¿Qué tal, estimados oyentes? Bienvenidos a esta nueva emisión del programa Reflexiones. Hoy tendremos un invitado súper especial. Él es Jaime Buigás Talón y es un dibujante, diseñador, escenógrafo, director de teatro, escritor, arquitecto y geómetra nacido en España. Él es autor del libro La Divina Geometría, que es un tratado de iniciación en el conocimiento de esta disciplina. Es fundador del movimiento de renovación pedagógica Aprendemos Todos por una Educación Mejor, que plantea nuevas estrategias pedagógicas y me parece que es tan necesario y maravilloso hoy en día esto. Así es que abordaremos el tema que les había ofrecido de la geometría sagrada y veremos esta relación con la pedagogía y por donde Jaime nos lleve. Estaremos explorando un montón de cosas. Así es que bienvenidos, bienvenidas al programa. Recuerden que si tienen preguntas pueden comunicarse con nosotros a través del WhatsApp de radioserenidad.com y a nuestros followers, a nuestros fans de YouTube, pues nos dejan sus inquietudes en los comentarios y estaremos en contacto con Jaime en caso de que no alcancemos a contestar todas sus preguntas. Así es que va a ser un programa súper bacán. Quedan todos invitados y les invitamos también a que por favor compartan con todo el mundo esta charla, que es la única manera que tenemos de expandir los mensajes que compartimos con ustedes. Regresamos luego de este hermoso pauso musical. Bueno, ahora sí vamos a empezar esta charla súper interesante. Que prendan sus orejitas porque Jaime tiene muchísimo, muchísimo que compartir y desde millones de ángulos. Así es que voy a empezar preguntándole a Jaime. Cuéntanos, ¿cómo llegaste a relacionarte con la geometría y la matemática de esta manera diferente a la que tradicionalmente enseñan en las instituciones educativas a todo nivel? Porque tenemos una relación más cuantitativa con la matemática y muy separada de alguna manera de la geometría cuando aprendemos en los colegios, inclusive en las universidades. Entonces, seguramente tú tuviste esa enseñanza, ese aprendizaje y no sé qué pasó, qué cambió a lo que haces ahora. Así es que nos puedes compartir cómo ha sido tu trayectoria para llegar a donde has llegado. Sería fabuloso. Bueno, pues yo mismo la tengo que reconstruir. No pienses que es tan sencillo. Porque hay veces que las cosas pasan y no acabas de saber muy bien por qué pasan. Entonces, bueno, es verdad que la narración de la propia historia es bueno siempre, es un ejercicio buenísimo, aunque uno no sabe si está diciendo siempre toda la verdad, involuntariamente, ¿no? Pero bueno, eso sí. Mi narración de lo que me pasó, vamos a ver. Yo siempre fui un grato estudiante. Cuando digo grato estudiante es que me gustaba estudiar desde muy pequeño. Me ha gustado estudiar todo y de todo. Para mí fue una tragedia tener que elegir, llegado a la adolescencia, entre humanidades y ciencias, porque yo quería estudiarlo todo. Todo me parecía interesante y fue bastante frustrante. Seguramente por eso los estudios universitarios que elegí fueron la arquitectura. Yo estudié arquitectura no tanto por una vocación de construir nada, porque realmente no me he dedicado después prácticamente, en algunos momentos de mi vida, a la arquitectura, pero porque la arquitectura realmente tenía esa faceta de unir, ¿no? Tiene su física y sus estructuras, pero tiene su arte y su estética. Tiene composición, pero tiene elementos de construcción. Quiero decir que tiene un pie en la ciencia y tiene un pie en las humanidades, ¿no? No sé a cuál más y a cuál de las dos le debo. Por lo cual lo estudié de una manera muy cómoda, sabiendo que no quería ser arquitecto. Después estudié otras cosas, estudié dirección de escena, trabajé como en un estudio de animación. Y regresé a la arquitectura desde el punto de vista de la investigación. Mi especialidad era de restauración de arquitectura histórica, ¿no? Del patrimonio. Y ahí me dediqué a estudiar con un organismo que entonces se llamaba el Instituto Juan de Herrera, a estudiar proporciones, las proporciones de templos clásicos, como trabajo de investigación. Y ahí di con la clave de todo, lo que abre todas las puertas, que se llama el número de oro, es decir, la sección áurea. Un número que, lógicamente, es un número concreto, es una proporción concreta que tiene una medida cuantificable absolutamente, con la que se ha hecho una gran parte de la arquitectura sacra y especialmente la arquitectura clásica griega, que es la que yo estudiaba. Pero que, en cuanto te ponías a leer, aquello te conectaba con Pitágoras, con filósofos, con Luca Pacholi, con el Renacimiento, con el humanismo. Quiero decir, fue la sección áurea la que me hizo entrar de lleno y por la puerta grande en ese maravilloso mundo de la geometría simbólica, de la geometría pitagórica, que es la que, desde luego, estaban utilizando los templos que yo estudiaba, pero que tenía una dimensión mucho más allá de simplemente calcular unas medidas. Y ahí fue, ese fue. Y, pero, cuando te refieres a sección áurea, ¿te estás refiriendo al Fibonacci, a Pi, a... No, me estoy refiriendo al número Fi. 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 Ah, no es Fi. Fi en honor a Fidias, que lo nombran. Es decir, lo que se llama el número de oro, la sección áurea. Sí, matemáticamente, uno más menos raíz de cinco partido por dos. El llamado número de oro, que en el Renacimiento llaman la divina proporción. Es un número, es un logo muy concreto. ¿Es el que uno como a catorce, trece... No, uno con seis. Es uno con seis, dieciocho, cero, cero, treinta y tres, nueve. Es que tiene millones de... Claro, es irracional. Por lo tanto, tiene infinitos decimales, como todos los irracionales, como le pasa al número Pi, pero muchas veces se confunde. No es Pi, es Fi. Número Fi. F, F, I. O el símbolo diferente. P-H-I. P-H-I. Sí, sería lo correcto. O sea, Pi y Fi no son lo mismo. No son el mismo, no, mucho menos. Interesante. Pi y Fi no son lo mismo. Claro, Pi... Cuéntanos un poquito de esta diferencia, porque digamos, sección áurea, uno empieza a pensar áurea. No, es mucho más fácil. Mira, el número Pi es el que está relacionado con la medida de la longitud de la circunferencia. En el fondo, Pi es la razón, es decir, el número que relaciona el diámetro con la longitud de la circunferencia. Eso es Pi, ¿no? ¿Cómo se relaciona? Pues es tres veces y un poquito más grande. El diámetro y la longitud es 3,14 veces más grande. Ese es el Pi. Pero este es el Fi. El Fi, la sección áurea, tiene una construcción geométrica muy sencilla, pero a la hora de exponer, así simplemente hablado como es, es un poquito más complicado. En el fondo es una proporción mucho más natural, mucho más primigenia en la génesis geométrica. Y luego, sobre todo, esto lo voy a explicar muy fácilmente, tiene una enorme singularidad. Y es el número que sale en la época clásica en todos los cánones del ser humano. ¿A cuáles? O sea... ¿A qué cánones te refieres? Me refiero a los cánones clásicos de Policleto, de Elisipol, después Leonardo da Vinci en el Renacimiento. O sea, cuando dicen cómo es el ser humano, cuáles son las proporciones del ser humano para la búsqueda de la belleza, constantemente en esas proporciones aparece el número Fi. Por eso es tan importante, porque lo han relacionado siempre con la medida del ser humano, con el número del hombre, el número que diviniza al hombre. Detrás del número Fi está la cuadratura del círculo, el esquema de la anatomía humana, y aparecen muchísimos sitios en la naturaleza. También aparece el Fibonacci. Tú que lo has mencionado antes, la serie de Fibonacci, ocultamente, tiene ese número sagrado, ese número de oro, que se convirtió en el Renacimiento, en el número... Fíjate, la divina proporción, lo llama Luca Pacholi en el siglo XVI. Divina proporción. Es decir, el número casi con el que se relaciona el hombre con Dios, con unas consecuencias casi místicas. Pero, ¿y de qué manera, por ejemplo, la matemática o la geometría se relacionan con la divinidad? Porque está hablando que es la divina proporción, me dijiste, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere con divino? Porque nosotros podemos imaginar lo divino, ¿no es cierto? Pero, ¿de qué divinidad estamos hablando? Porque hay tantas interpretaciones o experiencias de divinidad que la verdad sigue siendo un tema un poco confuso. Sí, sí. Y siempre lo será. Porque entra dentro del campo de lo poético. La culpa la tiene Pitágoras. Pitágoras es el señor... De él no tenemos nada escrito directamente. Pero los pitagóricos, que desvelaron los secretos de Pitágoras, cuando habla de Pitágoras, está hablando del siglo VI a.C. Vamos muy atrás. Los escritos de Pitágoras, para los pitagóricos, que eran una hermandad espiritual, los dioses eran los números. Los números eran dioses. Eran manifestaciones de los divinos. Ellos creían en un dios único. Por supuesto que creían en una... Eran monoteístas casi seguramente. El número sagrado era el uno. Y todo el resto de los números eran manifestaciones del número uno. Creían en la unidad, pero la unidad se manifiesta a través de sus fragmentos, que son los números. De tal manera que aparece un concepto muy bonito que es clave para todo esto que me estás preguntando. Es el concepto de número-idea. El número es una cantidad concreta, pues tres monedas, tres manzanas, lo que sea, pero también tiene una parte simbólica, metafórica. Por ejemplo, el dos. El dos no es simplemente dos cosas. El dos es la dualidad, los opuestos, lo de arriba, lo de abajo, el hombre, la mujer, la vida, la muerte, la luz, la oscuridad. Toda dualidad encierra esa mística, esa simbología del número dos. Con lo cual el dos no es simplemente una cantidad, también es una metáfora. Lo mismo pasa con el tres, que será el símbolo del equilibrio, del logos, de la razón, de los opuestos que se equilibran con el tercer elemento. El cuatro será el símbolo de la naturaleza, de la tierra, de los cuatro puntos cardinales, de los cuatro ríos de la Biblia. Es decir, se empieza a hacer toda una metafísica vinculada a las cantidades, que es eso que se llama el número idea, en virtud del cual después se podrá decir que ciertos números nos llevan a lo divino, a la trascendencia. Todo esto obedece a que los pitagóricos pensaban que el universo se había hecho a través de las matemáticas y que, por lo tanto, es el lenguaje de la divina. El orden, el cosmos, que llamaban ellos, esa palabra es preciosa, el cosmos es el orden, es la manera en la que el demiurgo, el creador, ha hecho todo. Sí o sí podemos percibir con más o menos profundidad, pero vivimos en un universo ordenado. El sol sale cuando tiene que salir, cuando tienen que salir, las estrellas. Ojo, luego la cosa va bajando y parece que en el orden humano el caos, pero la naturaleza, tal cual la divina naturaleza, evidentemente está sujeta a un orden, a una geometría. Entonces es muy bonito, es ese momento de la filosofía en el que los filósofos se lanzan a investigar, son los famosos filósofos físicos, es decir, que buscan la físis, la materia, intentan averiguar cuáles son las leyes de comportamiento de la naturaleza y ahí se encuentran con números, con proporciones, con orden, desde la geometría de una flor al ritmo de los planetas, a los calendarios, etc. Es un momento muy bonito del conocimiento. Claro, ahora hay algo que aquí me intriga un poco cuando hablas de que conforme vamos bajando y llegamos al ser humano es el caos. El caos, o sea, sí, porque la verdad esto me parece súper interesante, es decir, hay un orden, hay un orden en el universo, hay un orden que se da por toda esta numerología, esta matemática pitagórica que se le entiende, que nos lleva al entendimiento del orden, la belleza, la verdad y todo ese tipo de cosas. Ahora, en alguna charla tuya había la necesidad del caos o de la importancia del caos para generar el orden, porque el orden es orden en relación a algo más, porque puede, puede, si no se tiene cómo comparar lo que es como la luz y la oscuridad. Exactamente, es parte del mundo de la dualidad. Entonces, el caos es de alguna manera parte del orden? El orden es una posibilidad del caos. Ya. Cuando se habla de los pitagóricos y de la unidad, la unidad es el caos, en el que nada es nada, no hay fragmentos, no hay separación. Es que nosotros asociamos el caos con algo malo, por algún modo. No, caos es el dios primigenio. La teogonía de Siodo o Bidio empiezan en el principio que era caos. No como algo malo, sino simplemente no es desorden. El caos es que no hay límites, los hebreos lo llaman el sin límites. Cuando las cosas no tienen límites no son, cuando no existen los fragmentos, cuando no existen las separaciones que hacen que generen identidades, entonces cuando todo está mezclado y es informe, eso es el caos, que es la unidad porque ahí todo es uno. Todo es uno. Ahora, nosotros experimentamos esa unidad a través del orden. La cosa es preciosa y ojo, grandes filosofías de la antigüedad se basan en esta dualidad. Entre ellas toda la religión egipcia es un equilibrio entre orden y caos. No es otra cosa. Ahora, por ejemplo, en el taoísmo, tú sabes que del tao nace el yin y yang, o sea, de esta unidad, de esta vacuidad, de este vacío, de este nada que es un todo, nace la dualidad. Sí. Me pregunto si entenderías tú que hay una asociación entre los preceptos que tienen los orientales y los griegos, los occidentales en general, con esta concepción del Wu Wei o del Tao y lo que tú me dices, ¿no? En un principio era todo un caos, pero el caos no es que es malo, pero el caos es la unidad. Cuando tú dijiste en esta charla que escuché que el caos era la unidad, es como que algunas cositas como que se cambiaron en un clic interno en cuanto en cuanto a que claro, tenemos un aprendizaje de que el caos es el desorden, de que el caos es el caos, o sea, nadie quiere vivir en el caos, sin embargo, el mundo que vivimos es bastante caótico. Caótico. No hemos logrado como humanidad, porque, como tú dijiste, el orden de la salida del sol, la luna, el movimiento de los planetas, es súper ordenado y cíclico y el que tiene el problema no es el planeta, somos los humanos. Evidentemente, sí, sí. Entonces, claro, sí, el asunto es muy complejo, el asunto es tremendamente complejo. Así debería ser. Pero, claro, necesitaríamos hablar mucho más despacio y sentar las bases de lo que han pensado unos, de lo que han pensado otros. Yo, simplemente, con dejar esa semilla, fíjate, los griegos, cuando hablamos de Grecia, para la historia del Mediterráneo, Grecia es oriente, no nos olvidemos. Escuso decir, toda la filosofía jonia, Pitágoras era de Samos, que eso es Turquía, es oriente, ¿no? Empezamos en los griegos y empezamos en Occidente, no, Grecia era oriente y lo fue durante mucho tiempo. Bueno, la filosofía griega, la mitología griega tiene dos divinidades, dos dioses, que representan perfectamente este equilibrio y esta necesidad del uno del otro, sin los cuales no pueden vivir. Son una especie de dos dioses alter ego, que son Apolo y Dionisos, ¿no? Apolo como orden, Dionisos como caos, como desorden. Y los dos son absolutamente necesarios. El Paco también, en los romanos, ¿no? El Paco romano, lo que pasa es que el Paco romano lo han degenerado en un dios borracho, festivo y tal, pero es el Dionisos, es de donde nació el arte del teatro, es donde nació la posibilidad de ese caos, es decir, lo ignoto, lo que no comprendo, Apolo es la luz, el orden, la inteligencia, la razón, lo que puedo saber. Dionisos es lo que no puedo saber o lo que puedo saber de una manera intuitiva, pero que tiene que ver, el caos también es aquello que es inaccesible a través del orden que proporciona la razón, ¿no? Lo indefinido. Para ellos, toda la religión mistérica de Delfos era un equilibrio entre Apolo y Dionisos. Aquí en Madrid, en el Museo Arqueológico Nacional, tenemos un vaso precioso, se llama el vaso bilingüe, que tiene por un lado a Dionisos y por otro lado a Apolo en un equilibrio maravilloso. En el santuario de Delfos, la mitad del año lo pasaba Apolo y la otra mitad Dionisos. Y Dionisos es el caos, es el caos, es ese caos al que nos referimos, que es necesario y que está siempre. La cosa es un equilibrio entre orden y caos. No se puede vivir ni en un orden permanente ni en un caos permanente. La cosa es este movimiento, que esto también es muy oriental, tiene que haber un movimiento. ¿Y un movimiento qué es? Es un paso de un orden a otro orden. Y para pasar de un orden a otro orden, esto es Shiva y son los dioses de la India y Brahma y tal, para pasar de un orden a otro orden no hay otro camino que atravesar el caos. Un orden muere, se llega al caos y se establece un nuevo orden. Es decir, que el orden es estático, salvo el orden universal y que... No, el orden universal es estático, pero el que nosotros podemos acceder y creamos es dinámico. Todo orden está, como ser vivo está destinado a morir y aparece el caos. Aparece el caos necesariamente para que produzca esa muerte y ese renacimiento. Ahora, esto es fabuloso. Un nuevo orden. Esto es fabuloso en cuanto... Dime, dime. No, lo que quiero decir es que esto explica mucho del caos en el que permanentemente está inmerso el ser humano. Forma parte del cambio. Claro, justamente eso iba. Estamos viviendo una época tan caótica... Decídelo. ...que también puede representar... Y bueno, en términos humanos, que este caos dure 100, 200, 300 años, que es considerado como esta transición de era hacia una nueva era. Este caos es necesario para estimular el deseo de una búsqueda, una búsqueda de un equilibrio. El ser humano de alguna manera está buscando ese equilibrio y todas las estructuras, incluyendo la educativa tradicional, son parte de esta fuente obsoleta de cocreación que ha hecho el ser humano hasta este momento y que ahora está exigiendo, inclusive, mira, con tu propuesta de una nueva manera de aprendizaje que es fabulosa, ¿no? Estamos necesitando recuperar esta conexión con la divinidad, con lo espiritual, con lo bello, con la poesía, de una manera diferente a la material que es la que nos ha gobernado en estos últimos 2000 años, al menos, ¿no? Entonces, la dualidad es parte de la existencia y cuando tú hablas de este caos necesario que Dionisius y Apolo se necesitan uno o otro. Estaba pensando en el proceso de despertar espiritual del ser humano que, como yo dice, tiene que pasar por este enfrentamiento de su noche oscura del alma para poder... Es lo mismo, ¿verdad? Es exactamente eso. Es el centro del laberinto, la muerte, la muerte iniciática, ¿no? El gran proceso, toda iniciación pasa por esa muerte. Fíjate que, tradicionalmente, los procesos de iniciación o de introducción en un movimiento en una comunidad espiritual hasta te cambiaban el nombre porque es que realmente eres otro. Alguien muere y nace otra persona y pasan por un momento terrorífico en el que no se puede habitar y es la nada. Que la nada es el todo en el que ya no soy. Para ser alguien tengo que dejar de ser lo que he sido y paso por no ser el abismo, la nada, como yo lo quiera llamar. Es esa noche oscura, claro que es, la de San Juan, la de los místicos, es esa, que tiene muchas formas, ¿no? Y que es lo que da miedo. Por eso da miedo cambiar, porque hay que morir. Así es. Por eso da miedo cambiar. Quizás a ti te pasó algo así cuando te saliste de la línea convencional y tradicional que habías aprendido y empezaste a descubrir todo este nuevo mundo cuando empezaste a hacer las restauraciones. ¿Sientes que tal vez pasó algo parecido a esta muerte de renacimiento? Sí, sí. Yo, por circunstancias vitales, he tenido el caos muy cerca, de fácil acceso a la situación de caos, lo cual me ha generado en muchos casos mucho dolor y mucha angustia y en muchos otros ha sido un enorme beneficio porque me ha permitido morir con más facilidad y sobre todo no tener miedo a morir y dejarme en brazos del destino, ¿no? A ver qué es lo que pasa, qué es lo siguiente. Me ha hecho confiar. Claro, no hay mal que por bien no venga si realmente yo estoy diciendo con la perspectiva de haber tenido experiencias bellísimas pero que en su momento no sabía que lo iban a ser. El no saber y enfrentarse a asumir esa negación de quién soy yo, yo ya no soy esto o ya no quiero ser, es muy loable y no siempre es posible. Así es. No siempre es posible, uno tiene que ser muy humilde y si no está preparado no debe hacerlo. Así es. Bueno, vamos a ir a un espacio musical para regresar con preguntas que nos están llegando sobre el tema de la matemática y la geometría y la relación con la divinidad y tantas cosas y les invitamos a que se comuniquen con nosotros a través del WhatsApp de RadioSerenidad.com Recuerden que la entrevista también sale por nuestro canal de YouTube al cual les invitamos a que se suscriban para que reciban la notificación cuando salgan las entrevistas y finalmente también está en audio en las plataformas en donde ustedes pueden descargarse para ir oyendo en el carro o a donde quieran a su propio tiempo. Así es que lugares para escuchar esta charla, esta conversación hay por doquier y vamos a volver luego de este espacio musical para seguir esta conversación con Jaime. Aquí estamos de regreso para continuar esta interesantísima charla con Jaime sobre el tema de la geometría sagrada a la cual todavía no llegamos pero ya vamos a llegar. Jaime, una cosa que sigue siendo intrigante creo que para muchos oyentes tanto como para mí es el tema de entender una relación con la divinidad a través de los números porque yo me siento digamos a meditar con un mantra del número siete o del número X o de cualquier número y no siento lo mismo que cuando me siento a meditar con un Om Mani Padme Hum o algún mantra de los que utilizan en la India para conectarlos con la divinidad. Entonces eso es lo que me lleva a decir bueno ¿y cómo un número se relaciona con la divinidad? Claro que tú ya hablaste de que el uno las cualidades del uno del dos y así y Pitágoras seguramente sé que llegó hasta número setenta y ocho por ahí en cuanto a la numerología pitagórica que también debe tener un un valor súper interesante en asociar el entendimiento que el ser humano puede tener de sí mismo a través de los números pero antes de llegar a esta relación del ser humano el entendimiento que uno puede tener a través de los números y uno ¿cómo es esta relación de los números con la divinidad? no me queda todavía muy claro te va a quedar muy claro te voy a poner un ejemplo facilísimo cuando hablo de números no pienses en cifras en cifras no pienses en el numerito ocho en el numerito siete en el numerito seis ni siquiera pienses en cantidades porque el número tiene que ver con la cantidad sin lugar a dudas pero la cantidad es una manifestación te voy a poner el ejemplo pitagórico ¿cómo se relacionaba los números con la espiritualidad? pues mira con su ejemplo más bello y más universal que es la música esos son números la música son números no es otra cosa son cantidades son frecuencias que son computables medibles que solo cuando tienen la justa afinación es decir la justa proporción entre dos cantidades la justa razón entre dos cantidades aparece un sentimiento una experiencia estética universalmente bella fíjate la música que dicta emociones y es matemática la música es geometría en el tiempo y la geometría al revés o la propia geometría cuando veo algo hermoso un rostro hermoso un cuerpo humano una planta que está llena de geometría bellísima esos son los números que encontraron que después sabían que eso era 3,618 tal es una manera de abordarlo para luego controlar eso y poder producirlo de manera artificial pero la música la música es la clave tú fíjate la música tú mismo la has dicho para repito una canción un mantra o lo que sea y de repente es otra cosa ¿y en qué momento se perdió la conexión con ese aspecto de los números? es decir porque digamos yo oigo a Bach y para mí es la cosa que más me eleva ese contacto divino digo este hombre no sé qué hizo pero desde llorar a escalofrío solo de hablar de Bach ya me da no me entiendes pero claro oigo yo que sé un reggaetón y me da pero también es música pero se me retuerece el estómago entonces entiendo lo que me dices cuando a través de la música me dices es esto es esto ahora hay desde las vibraciones más elevadas a las más bajas y es todo relacionado a la divinidad o o hay una expresión de lo más elevado a lo más bajo que sí, sí por supuesto sí y va en la medida en que vamos bajando la vibración vamos experimentando la desconexión con la divinidad con sí, sí desde luego desde luego hay un arte hay un lenguaje el número la geometría tiene un lenguaje tiene un lenguaje tiene unas leyes de comportamiento y desde luego unas posibilidades de lenguaje de relación entre las propias proporciones de secuencia de tal ¿toda la música es igual? no por supuesto que no hay música que está hecha con un criterio de orden infinitamente mayor que otra y además que se traduce en estructuras y en subestructuras que generan un movimiento que conectan etcétera entonces claro evidentemente un ritmo que a una máquina pum 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 pues es mucho más facio más burdo es luego menos elevado y produce unas sensaciones trascendentes menos elevado que una fuga de Bach y perdón por poner el ejemplo pero es que es así ¿por qué? porque el otro está dotado de un lenguaje de una riqueza muchísimo más sutil más sofisticada más bella en el que la presencia de esa unidad estética a través de todas sus pequeñas diferencias generan una narración una narración estética una narración poética una narración formal que lógicamente genera una experiencia mucho más elevada muy superior entonces esto es como la literatura cualquier combinación de palabras es la misma pues no hay literatura mejor y literatura peor esto parece muy poco igualitario y muy poco democrático pero es así es así es mejor hay gente que escribe mejor porque domina más el lenguaje tiene más palabras hace construcciones sintácticas más interesantes porque juega con la atención del lector y entonces tiene insisto la belleza del lenguaje y otras personas que escriben peor pues porque no ponen las palabras adecuadas el significado no soy correcto con la música pasa exactamente lo mismo no es porque algo sea música que genera una sensación de trascendencia o con los colores son iguales todos los cuadros todas las imágenes pues no hay cuadros más sutiles más interesantes más bellos la belleza es un camino y la belleza se tarda en encontrar y tiene unos códigos esto es muy pitagórico tiene unos códigos universales y tiene un lenguaje pero esto que te preguntaba hace un rato ¿en qué momento histórico se perdió la relación cualitativa con la matemática y la geometría? porque yo me acuerdo cuando leía a Pedro Abelardo y la relación con Eloisa y cómo en esas épocas siglo X XI XII se estudiaba la matemática pero desde el aspecto filosófico pero después se volvió algo totalmente cuantitativo y así está tan enraizado en nuestro conocimiento el culpable tiene nombre es el racionalismo ¿ya? o sea estamos hablando de Descartes de la época de Descartes la mala comprensión del racionalismo que ha generado una filosofía materialista ¿no? pero estamos hablando desde Descartes claro sí bueno ilustración en adelante ilustración en adelante y por lo tanto la manera que tiene que ver también con la crisis de un lenguaje poético o sea la filosofía cientifista ¿no? cuando la ciencia con su método de pensamiento que es excelente para muchas cosas pero nulo para otras parece que lo quiere explicar todo la ciencia es muy soberbia a día de hoy se ha convertido en una especie de religión aceptada pero de una manera categórica y muy poco humilde porque no no admite que hay muchísimas cosas que no son su campo en la que ellos no son un instrumento de interpretación de la realidad claro todo lo que tiene del espíritu del alma en la ciencia claro entonces como la ciencia hay una tiranía de la ciencia ¿no? con su brazo de poder más fuerte que es la tecnología ¿no? como la ciencia aporta la tecnología parece que eso lo gana todo porque la tecnología es como no hemos depositado toda nuestra esperanza incluso de supervivencia en el planeta en la tecnología y no sé yo si la tecnología por sí sola es capaz de tantas cosas ¿no? claro ahora una cosa que también se me cruza por la cabeza preguntarte cuando estábamos hablando del tema de la música y cómo tiene un orden que tiene dimensiones más elevadas o más bajas es la relación de ver cómo está hoy el mundo y cómo yo que sé la gente la juventud tiene una atracción tan fuerte por esta música de no voy a poner nombres pero ya lo dije pero de baja vibración y ¿qué es lo que porque esto es digamos una relación casi inconsciente y generacional ¿qué es lo que esto está reflejando o diciéndonos de manera inconsciente o consciente sobre la humanidad la juventud la humanidad de hoy en día porque realmente es tan fuerte esa conexión y esa atracción que tú no ves que se llenan estadios para oír ese bom 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 y pare de contar y la gente alucina con eso entonces me pregunto como hablábamos de que tienen dimensiones y vibraciones en distintos niveles ¿qué es lo que representa y por qué hoy en día es tan fuerte esta conexión con ese nivel de vibración digamos de bajo nivel ¿no? Sí bueno para mí como profesor el problema es educativo es un problema de educación yo soy de los que está convencido que en función de lo que se le ofrezca a alguien que de una manera natural solemos elegir lo mejor que hay algo bello y hermoso dentro de todos los seres humanos que si se le ofrece lo bello tiende hacia lo bello y hacia el bien yo en eso soy muy ingenuo y creo profundamente en el ser humano la educación es compleja la educación en muchos casos es defectuosa quiero decir hay una mala formación musical sin lugar a dudas vamos a ver no se está enseñando música no sé vosotros en España hay cursos de la educación primaria y secundaria en los que no hay música la ley permite que no haya música ¿cómo pretendemos después que toquen un instrumento? porque en cuanto un niño empiece a tocar un instrumento y conozca parte del lenguaje y empiece a escuchar el supuesto que lo va a apreciar lo va a apreciar y lo va a querer y lo va a buscar si no tiene otra cosa la música que se le ofrece pues es la válida sobre todo porque esa música ellos no es por la música por lo que van van por las compañías con las que van van a hacer pandilla van a sentirse parte de algo van a estar con más gente van a tener esa sensación de yo desaparezco y me fundo con todo lo demás que es una sensación dionisiaca caótica profundamente necesaria en muchos casos pero que se limita a eso entonces realmente no es la música lo que les atrae les atrae la parte social que tiene esa música porque la música en sí misma es como sabemos tremendamente pobre y aburrida ahora hijo escribí algo que ya no entiendo a ver ya 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 entendí a ver tranquila tranquila ¿qué tanto tenemos que llegar a qué nivel de caos tenemos que llegar como humanidad antes de que empiece a moverse hacia el orden ¿hay un fondo al que se llega o sea porque la verdad estoy pensando siempre en función de lo que está pasando en el planeta y hacia la tendencia hacia donde nos estamos perfilando con lo que pasa en el presente entonces ¿hasta qué nivel de caos tenemos que llegar antes de que resurja el orden? nunca se sabe nunca se sabe hombre el caos depende de cómo se vea está instalado de una manera potentísima yo creo que ya ya hemos tocado ya ya fondo o sea estamos avisados ¿no? estamos avisados como nunca hemos estado avisados es decir corre peligro nuestra propia existencia en el planeta que más caos queremos así es ya está pero algo pasa que no algo algo sucede yo quiero tener la convicción de que porque ayer estaba en una reunión estábamos sobre una charla sobre la transición planetaria y la importancia del despertar espiritual y al final fue interesante que todos los participantes sentían una aberración de la humanidad es decir la humanidad es lo peor que hay en el planeta entonces les decía sí pero es porque ahorita estamos en un estado de sentir que realmente necesitamos un cambio hacia algo 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 hermoso hacia el lado hermoso del potencial humano y tenemos que volver a recuperar esa fe en la humanidad porque ahora se siente que la humanidad es el cáncer como dicen algunos del planeta que la humanidad es la que está destruyendo todo y que de alguna manera es verdad pero también si es que yo les decía pero miren este grupo de gente que está aquí todos estaban de acuerdo en sentir esto sobre la humanidad pero al mismo tiempo decía miren todo lo bello que ha surgido aquí ahora y el potencial que tenemos si nosotros nos cultivamos de esta manera eso va a cambiar y eso es lo que se necesita sino que como estamos tan en medio de un caos tan horrible no sentimos siquiera que estamos del ojo del huracán sino el huracán mismo se siente bueno yo te voy a decir una cosa yo soy profundamente optimista profundamente optimista las cosas van muy mal y van muy bien hay miles y miles y miles de buenas gentes y de gentes extraordinarias que están haciendo cosas extraordinarias por corregir quiero decir que hay una tendencia bellísima en muchísimas personas yo no sabría si son mayoría o son minoría es que a lo mejor ni siquiera necesitan ser la mayoría tienen que ser los que tienen que ser o tendremos que ser los que tengamos que ser pero por supuesto que tenemos la capacidad yo soy un si me tengo que escribir alguna tendencia filosófica soy profundamente humanista creo en el ser humano y creo que sí o sí no sé si pertenecemos a este planeta o no y parece que somos una naturaleza que entra en conflicto con las propias leyes del planeta pero creo que tenemos la inteligencia y la capacidad de solventar estos problemas en los que nos hemos metido por inconscientes o por ambiciosos o por una serie de problemas que de muy distinta índole pero claro que tenemos la capacidad y sobre todo voy a ser un poquito más voy a ir un poquito más lejos la actitud somos horribles no lleva a ningún sitio a ningún sitio vale somos horribles y qué y ahora qué y ahora qué pues vamos a dejar de serlo y vamos a hacer lo mejor que podamos igual vamos tarde igual nos sale mal no pasa nada pero si está en la actitud en esa actitud redentora positiva de la que hay que hablar estamos trasladando a nuestros niños y a nuestros adolescentes esta sensación terrible de que les estamos dejando un mundo terrible que lo están percibiendo y yo nunca he visto un grado mayor de ansiedad en los adolescentes en los niños como los niños de ahora y somos culpables por esa visión negativa del mundo de la política de todo eso horrible de nos estamos cargando del planeta basta ya basta ya pero está ocurriendo eso si hagamos algo pero lo tenemos que hacer con ellos porque es para ellos lo tenemos que hacer con alegría y con inteligencia porque podemos hacerlo es que justamente esto decía esta sensación es consecuencia de algo que somos nosotros los adultos los que hemos generado y quizás desde la revolución industrial en adelante que ha habido tanta material un aumento terrible de materialización y de la desconexión de la naturaleza y de lo natural pero como tú dices necesitamos esto debe ser el estímulo no para quedarnos en ese caos sino para empezar a ver lo hermoso empezar a sacar lo lindo que creo que es lo difícil cuando uno está tan sumergido en la negatividad y en ver la tendencia hacia donde vamos pero es el único camino es el único camino estoy completamente tenemos grandes referencias tenemos grandes referencias el ser humano es capaz de generar una cantidad de belleza una cantidad de belleza y luego tiene su herramienta más potente que no solo es la razón que es el espíritu es un asunto espiritual y el espíritu transforma por supuesto que tenemos que hacer los deberes espirituales por supuesto ¿y a qué te refieres con el espíritu? cuando hablas del espíritu ¿a qué te refieres? bueno me refiero a esa dimensión del ser humano en la que creo que conforma la realidad humana que va más allá de la razón y que va más allá incluso de lo físico en plano metafísico nuestro alma nuestro espíritu nuestra dimensión trascendente las cosas van por ahí chévere ahora un papel o sea en medio de todo esto estamos concentrados en el aspecto de la humanidad pero ¿de qué manera por ejemplo podemos entender esta esta concepción matemática y geométrica que tú nos hablas cuando miramos la naturaleza? es muy fácil a ver es muy fácil los que sabemos matemáticas y nos llegamos a contar y vamos por ahí por el mundo con un compás aureo midiendo para ver las proporciones no sé qué bueno pues somos la gente rara que queremos encontrar ese lenguaje comprenderlo para después utilizarlo como lo han hecho los artistas de toda la historia del arte pero en el fondo es abrir la sensibilidad del alma a la belleza no es otra cosa la belleza está hecha ¿qué es la belleza? es el orden es la percepción de ese orden con toda la riqueza que tiene el orden la obra de arte más bella que existe es la propia naturaleza la naturaleza está sujeta a una experiencia de belleza y por lo tanto a una experiencia espiritual porque cuando hablamos de belleza parece que hablamos de una cosa estética una cuestión de placeres y de gustos no, no es mucho más que eso la belleza es una vía trascendente la belleza eleva el espíritu la belleza me lleva a la bondad y a la verdad entonces recuperar la belleza y ahí tenemos esa naturaleza que queremos cuidar pero si es nuestra maestra principal si es que nuestra esperanza no es que la tengamos que cuidar es que nos va a cuidar ella a nosotros porque en ella están los mensajes que nos van a hacer trascender de una manera más amplia entonces dime o sea de qué manera o sea me gustaría entender la visión que tienes de la belleza porque a nosotros nos han enseñado sobre todo a entender la belleza en cuanto a una reacción química del organismo frente a un cuerpo a una cara a un trasero yo que sé entonces tú tú estás hablando de una belleza que trasciende esto pero por eso quisiera tratar quisiera ver si tú nos puedes transmitir esta concepción de belleza a la que te estás refiriendo más que una concepción la belleza siempre es una experiencia como todo lo espiritual se basa en la experiencia es muy difícil teorizar se puede pero es una cuestión de experiencia piensa tú en concreto cuando has tenido una experiencia de belleza ante una obra de arte ante una bonita palabra ante alguien que te resulta bello por dentro sobre todo por dentro no me refiero solo a lo estético que también tiene su función ante un acto de bondad que es bello es decir todos afortunadamente hemos tenido experiencias de belleza y lo que hemos sentido lo que hemos percibido sobre todo mucho más importante que la percepción o el sentimiento es en lo que te convierte la belleza la belleza te genera la belleza está íntimamente ligada al sentimiento amoroso te genera una sensación de unión con aquello que estás viendo quieres ser eres parte o sea deshace las fronteras genera un orden y una relación de equilibrio entre el individuo y el todo entre la parte y el todo entre el individuo y todos los demás y de repente quien percibe la belleza percibe la belleza de todo es como el que profundamente ama ama todo ese es el poder de la belleza y la verdad es belleza así sea una verdad que duela la verdad quisiera entender cómo le ves tú con todo lo que conoces y sabes la relación entre orden verdad y belleza enorme enorme cuando hablo de la verdad claro la verdad no es no es absoluta relativa sí 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 que creo que hay una verdad absoluta de ciertos aspectos lo que pasa que en un orden muy superior de existencia luego está la verdad pequeña la verdad de los acontecimientos que han ocurrido o los que no las mentirijillas de todos los días que es un poco lo de menos que es interesante pero la verdad es la manifestación del conocimiento pleno ahí está el conocimiento pleno que es uno esta sensación de ya no sólo de entender sino de comprender de una sabiduría abstracta una sabiduría elevadísima esa verdad que está detrás de todo y de lo que todo es en el fondo una metáfora las pequeñas verdades son una metáfora de las grandes verdades esa verdad que se tarda en descubrir igual que la belleza se tarda en descubrir no es una cosa obvia uno tiene que hacer un esfuerzo uno se tiene que aprender a relacionar con la belleza es lo que te decía antes de los chavales que estudian que escuchan reggaetón es que tienen que aprender a descubrir la belleza es un problema educativo nada más y la verdad también se tarda en desvelar las verdades no son obvias nunca no están ahí clarísimas y te las digo ya no porque responden a una experiencia humana entonces yo me tengo que esto se demora por eso hay que aprender también hay que recuperar la sensación de relacionarse poco a poco con las cosas porque tanto la belleza como la verdad tardan en desvelarse es progresivo es lento hay un ritmo la palabra ritmo es muy importante es muy geométrica también hay un ritmo que tiene que ver con el tema aritmos que significa número en griego ahora esto a ver la relación con nuestro mundo visual y de los cinco sentidos de qué manera nos puedes llevar a la conexión con el interior porque muchos los sabios dicen bueno las respuestas están dentro de ti pero no sabemos cómo acceder a esas respuestas dentro de nosotros en gran parte por miedo y en gran parte porque nunca nos enseñaron a ver adentro entonces de qué manera estos estímulos externos pueden ser un medio para conectarnos internamente porque de ley cuando tú yo no sé pensaba en un picaflor extrayendo el néctar de una plantita que cuando uno puede quedarse absorto viéndole y es una cosa tan hermosa digamos pero yo estoy como que mi mente se queda en blanco para poder experimentar esa belleza porque si ya le experimento con una etiqueta ya le quito la belleza entonces hemos hablado mucho de estas cuestiones externas pero ¿cómo puede llevarse todo este mundo externo para la nutrición y la cultivación interior? Es inevitable es inevitable en la ruptura en la búsqueda de la unidad hay que romper también esa unidad entre lo exterior y lo interior el mundo exterior es un espejo del mundo interior de hecho yo veo lo que soy capaz de ver cuando veo alguna belleza en el mundo exterior es porque la llevo dentro dentro tenemos los atardeceres y los pájaros y los picaflores los tenemos dentro es una cuestión es un espejo es una consideración de lo que estoy viendo pero yo no creo en esta y además creo que es una mala interpretación de la filosofía platónica esta idea de que los sentidos mienten y entonces los tengo que trascender no 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 los sentidos no sé si dicen completamente la verdad pero dicen algo que yo lo puedo transformar en verdad en el interior entonces sí que creo en esa en esa unión de lo externo con el interno y vuelvo a lo mismo yo soy muy redundante la naturaleza es la maestra pero cómo rompe y encontrar la belleza en la naturaleza genera una belleza interior todos lo hemos experimentado así es pero digamos nuestro condicionamiento de división entre adentro y afuera entre lindo y feo entre hembra y macho entre vivimos en la dualidad sin lugar a dudas entonces parte de vivir en la dualidad es la división entre lo de afuera y lo de adentro cómo se rompe cómo crees tú que se puede romper esa división para vivir en unidad no se rompe mira la geometría de la clave antes te lo decía cuando hablábamos de los números el dos el tres el dos sería la dualidad ¿no? el número idea dos en este caso en la forma de interior exterior bueno pues tiene que haber un tercer elemento esto lo dice Platón en el timeo siempre que hay dos siempre que hay una dualidad inmediatamente hay un tercer elemento que es el que relaciona eso sobre eso ¿qué es lo que relaciona el interior con el exterior? pues mira esta sería una definición muy bonita precisamente de la belleza algo es bello algo es bello porque relaciona el interior con el exterior porque esa belleza la llevo yo conmigo claro pero este el tercero podría ser el observador interior puede ser puede ser ajá claro porque habría que descubrir el tercero el tercero hombre entendido desde un punto de vista griego sería el propio logos es decir sería la belleza misma ajá ya la belleza de la que toma parte el exterior y toma parte el exterior y pone en contacto ¿no? asocia yo soy una metáfora de lo de fuera pero ¿por qué nos lo ponen tan difícil para lograr esto? ¿por qué? bueno a lo mejor no es tan difícil igual nosotros nos hemos complicado nos hemos perdido por el camino pero posiblemente no sea tan difícil se ha dado de manera natural y muchísimas personas lo están viviendo ya y lo viven y más en entornos rurales y lo viven lo viven y ya está no es tan difícil posiblemente nos hemos complicado demasiado le hemos metido demasiadas palabras conceptos y llevamos una vida muy compleja que nos aleja de esa sencillez que en el fondo nos lleva a esa experiencia ¿no? totalmente de acuerdo contigo yo creo que es mucho más sencillo de lo que creemos lo que pasa es que nuestras antenitas de conexión están en el lugar equivocado están realmente conectadas muy en el lugar equivocado y sobre todo hemos puesto muchas antenitas entonces estamos llenos de antenitas que que no podemos atender a tantas entonces bueno lo de lo de que la cantidad es enemiga de la calidad cada vez creo más en ello dime tú eres una persona de una cultura extraordinaria o sea utilizas mucha información de los clásicos de la poesía para compartir tu conocimiento y su conocimiento a través de ti ¿de qué manera conocer el timeo de Platón o leerlo o leer a Rubén Darío o a William Blake ¿de qué manera estas lecturas o no sé si estudio de estas lecturas ¿ha despertado tu lado espiritual? sin lugar a dudas no solo lo ha despertado y lo sigue despertando constantemente sino que bueno es alimento para el espíritu claro la cultura no sirve de nada sino alimentar espíritu porque si no es información que puedes tener ahí la cultura no es recordar ni saber muchas cosas la cultura verdadera es en qué medida te transforman las cosas que aprendes entonces si uno se atreve a mirar honestamente y a encontrar ese espejo entre el exterior con un poema de Blake de Rubén Darío o leyendo Altimeo y es tiempo es tiempo es tiempo de pasear de pensar de compartir de hablar de enseñarlo sabes que los profesores tenemos un un enorme beneficio porque la manera mejor de aprender algo es enseñarlo así es entonces enseñando por el hecho de que tengamos que enseñar constantemente estamos no solo recordando sino reinterpretando y profundizando en los temas que enseñamos entonces cuanto más enseña un profesor más aprende es una ley entonces los que estamos todo el día dando clases de un lado para otro pues claro es un beneficio es un trabajo muy privilegiado así es ahora lo que está pasando en el ser humano en la humanidad como parte de de un movimiento en el cosmos en el universo puede ser simplemente una respuesta natural a esta energía cósmica que aunque el ser humano piensa que tiene su libre albedrío y escoge lo que quiera simplemente es una danza con la energía y el movimiento del cosmos ¿qué creerías tú sobre esto? o sea porque lo que está pasando ahora simplemente está exigiendo muchos cambios de raíz y va muy de la mano con este movimiento hacia una nueva plataforma de existencia una nueva era sí vamos a ver estamos en un momento de cambio sí en el fondo siempre se está el ser humano vive en una permanente metamorfosis el error no es pensar que uno está en el cambio no está en el cambio el error es pensar que existe una posibilidad que no sea cambiar ese es el error quiero el universo se mueve y nosotros con él y entonces y se mueve a tiempos y a velocidades distintas nosotros con una velocidad rápida a la que hemos imprimido nosotros esa velocidad bueno pues aún tendremos que aprender de eso pero no creo que haya existido ningún momento en la historia de la humanidad en el que no hayan sentido esto que sentimos nosotros de oye esto ya no va tenemos que cambiar nunca pero bueno el sentimiento que se siente ahora que es tan contundante en los años 60 en los años 70 se sentía en cuanto a la guerra de Vietnam o el movimiento hippie que ese pero tan concentrado y tan intenso como ha sido en estas últimas décadas no 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 era así hace el siglo pasado había movimiento había cambio primera guerra mundial segunda guerra mundial bomba todo bueno porque tenemos un sentimiento diferente de una propuesta informativa muy distinta quiere decir el acceso a la información esto que llamamos la globalización que es un hecho el hecho de que tú y yo estemos hablando a través de este dispositivo que es una cosa asombrosa lógicamente cambia las reglas del juego no cambia el juego cambia las reglas del juego entonces pero bueno tenemos que coger las reglas que nos hemos inventado para aplicarlas al juego pero insisto nada nuevo bajo el sol vamos a cambiar porque se cambia por obligación eso no lo hemos aprendido todavía nunca se cambia por gusto ni por apetencia se cambia y se mueven las cosas de un modo desesperado al que ya hemos llegado a esa desesperación y solo nos queda hacer los deberes pero lo vamos a hacer me parece que esta época es muy similar a la época cuando empezó el cristianismo las religiones monoteístas cuando se quemó la biblioteca de Alejandría y habría este choque entre las filosofías politeístas o la filosofía griega el panteísmo y todas esas cosas es como que estamos en una época de transición parecida que después dio nacimiento a la era que hemos vivido y que estamos ahora yendo hacia una nueva era construida completamente con otra realidad porque justo te iba a preguntar que ¿qué hubiese sido de nuestra realidad si esa si no se hubiera quemado esa biblioteca en Alejandría con todo lo que tenía ¿no? Sí se han quemado muchas bibliotecas muy importantes Alejandría es el mito de la biblioteca pero se quemó la de Córdoba también que no sabes qué desgracia fue eso para la cultura ibérica enorme y se quemaron otras muchas la destrucción del conocimiento es una cosa redundante en el ser humano con respecto a los cambios de era fíjate si tuviéramos que comparar no sé si es lo mismo pero no nos podemos imaginar lo que debió ser en el siglo cuarto y en el siglo quinto la caída del imperio romano quiero decir un romano entendía que existían dos tipos de seres humanos los romanos y los bárbaros nada más de repente todo aquello se vino abajo estamos hablando de una cultura a la que le debemos que estemos hablando el idioma que estamos hablando tú y yo ahora que le debemos muchísimo que está en la construcción de la civilización universal no solo occidental y se vino abajo también todas se vino abajo Persia cayó Egipto cayó Roma cayó contra todo pronóstico y lógicamente eran tan grandes que tardaron en caer Roma tardó en caer no cae en el siglo cuarto empezó a caer desde el siglo primero una lenta caída para morir y a otra cosa en qué momento de la caída de un orden estamos eso no lo sé pero que desde luego es algo que ya ha ocurrido y que ahora nos toca estar ahí a nosotros sin lugar a dudas pero fíjate en la propia caída estaban ya las respuestas futuras estaban ya las semillas del futuro la propia caída ya está justamente creo que en eso estamos ahora en la caída del imperio norteamericano que también se le ve su degeneración y su caída el surgimiento por otros lados que dan miedo y es una cosa es una cosa importante lo que cae no es un sistema económico no es un sistema social no es un sistema político lo que cae es una idea del ser humano eso es lo que cae es quiénes somos eso es lo que ha entrado en crisis porque no tenemos una respuesta clara y necesitamos que la respuesta sea nueva cuando cayó Roma cayó una idea del ser humano de la sociedad del hombre en el mundo cuando cayó Egipto pasó lo mismo es la idea la propia idea que necesitamos construir de nosotros mismos que eso seguimos siendo un misterio entonces de cara al futuro tendríamos que dar una respuesta y además como ahora estamos todos unidos tendríamos que dar una respuesta común para ponernos de acuerdo y decir ah somos esto y como somos esto vamos a construir un mundo al servicio de eso que somos esto es maravilloso bueno Jaime verás yo creo que contigo habría para conversar horas de horas de horas pero bueno se nos viene el tiempo encima y quiero dejar la puerta abierta para tal vez enfocarnos específicamente en algún tema algún otro momento porque realmente es fascinante conversar contigo gracias y contigo es un placer no es frecuente encontrar entrevistadores de esta categoría y con esta profundidad y además con tanta pasión bueno nunca llegamos a hablar de la geometría sagrada y creo que eso lo tenemos que dejar todo lo que hemos hablado es geometría sagrada también eso es maravilloso hablar del orden y de la belleza es hablar de geometría sagrada hablar de la unidad hablar del cosmos y el caos eso es geometría sagrada eso es lo que estudia un geómetra no el pentágono y el hexágono eso es añadido pero me encantaría preguntarte sobre la flor de la vida la semilla de la vida sobre esta geometría que uno le ve y dice ¿de qué manera esto se relaciona con la creación? o sea ¿de qué manera esta flor de la vida esta semilla de la vida ¿por qué el hexágono es tan importante? ¿por qué el hexágono? porque te debo decir yo estoy en un proyecto que he creado de reconexión con la naturaleza para que la gente venga a reconectarse con su propia naturaleza en este lugar y he sido impulsada sin tener un entendimiento a poner unos domos geodésicos pero en espacios hexagonales y yo me digo ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? el hexágono ¿por qué? investigo pero no encuentro nada y simplemente siento como he sido apicultora y me ha encantado pues lo que hacen las abejas digo no, no tengo esta necesidad y lo voy a hacer ¿por qué? no sé pero entonces uno dice wow ¿de qué manera se relaciona? ¿por qué? ¿por qué estoy impulsada a usar los hexágonos cuando podría simplemente usar un cuadrado un rectángulo que es más práctico en términos arquitectónicos digamos ¿no? pero no ¿qué tiene que ser un hexágono? y yo solamente estoy obedeciendo a ese impulso ¿me entiendes? no tengo idea quizás algún día lo descubra bueno ya sabes que no todo el conocimiento es racional y todo hay que entenderlo hay muchas maneras de alcanzar el conocimiento desde luego yo por más matemático que sea en muchos aspectos por supuesto que la intuición es un camino y sobre todo cuando está asociado a una experiencia porque la intuición sin experiencia se puede convertir en una elucubración así es pero si yo intuitivamente creo que hay que hacer algo lo hago lo pruebo y funciona pues no hay nada que rebate así es experiencia y error a cuántas cosas incluso el mundo científico ha llegado a conclusiones gracias a esto ¿no? intuyo, pruebo y funciona entonces si la experiencia es la correcta y lleva a un conocimiento no hay nada que hablar entonces bendita intuición bendita tu intuición otro día si quieres nos juntamos nos ponemos a dibujar un hexágono y te cuento yo qué números hay ahí qué significan cómo se relacionan los seis polos qué le pasa al número seis porque el hexágono es una de las pocas formas porque al final son seis triángulos equiláteros que pueden partir el espacio entonces es una de las modalidades porque es solo el cuadrado y el triángulo equilátero en fin hay cosas hay todo un lenguaje geométrico que Pitágoras interpretó o los pitagóricos interpretaron con consecuencias bueno con lecturas filosóficas entonces te va a divertir muchísimo claro me va a encantar porque digo pero por el otro lado vas a decir vale pero me da igual porque funciona y lo sé o sea ya te digo mi deseo algún rato es entender estas asociaciones internas que son intuitivas digo bueno yo solo obedezco pero me gustaría entenderlo ¿no? pero bueno hemos de hablar de eso algún otro rato ahora por el momento te quiero agradecer tantísimo por tu tiempo es un placer es un placer y sé que no ha sido fácil porque es que yo no no suelo encender el ordenador respondo tarde respondo mal me comunico fatal te pido perdón y te agradezco muchísimo el interés me acuerdo ya tu último mensaje es oye que si no quieres no hacemos nada yo que sí que sí que sí quiero que me apetece mucho pero soy muy malo en las comunicaciones de hecho es un milagro que tenga hoy este iPad aquí y pueda hacer esto pero estaré encantado en repetir cuando tú quieras porque evidentemente tienes muchas cosas que hablar me ha encantado bueno entonces te tendré próximamente acá y seguro para el programa que voy a hacer sobre la polémica de Dios de ley vas a participar ya te voy a vale ya te voy a incluir entonces muchas gracias Jaime y estaremos hablando próximamente gracias saludos gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos